José José nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1948. Fue el primogénito de José Sosa Esquivel, famoso tenor de ópera, y de la concertista de piano Margarita Ortiz Pensado. Comenzó a definir su carrera como cantante en los inicios de los años 1950, cuando participó en el coro de su colegio y en los festivales escolares. Posteriormente, aprendió a tocar la guitarra y continuó su educación formal. Su padre no permitía que en su casa se tocara música popular. Sin embargo, José Rómulo cultivó su estilo musical con éxito, gracias a su mentor, el cantante Pepe Jara. Cuando su padre abandonó el hogar, en marzo de 1963, José formó un trío musical con su primo Francisco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez, y dio así inicio a su carrera como cantante a los 15 años de edad. Después de algunos contratiempos, en 1965 obtuvo un contrato para realizar su primera grabación discográfica profesional. Un disco sencillo de 45 RPM con discos Orfeón. Este disco, que contenía los temas El Mundo y el Mondo, de Jimmy Fontana, y Má bien y Vida, de Alem Barriere, Éxitos Mundiales, se presentó en el programa de televisión patrocinado por esa disquera, Orfeona Go Go, en el que se dio a conocer con el nombre artístico de Pepe Sosa, marcando los inicios de su carrera ya en el plano profesional. El disco sencillo no tuvo mayor trascendencia, debido a la poca promoción que se le dio. De todas maneras, Pepe Sosa grabó un segundo y último sencillo en 45 RPM con las canciones Amor de Coquina Barro, y No me dejes solo, de Rodolfo Tobar. José empezó a tocar el contrabajo en otro trío de Jazz y Bossa Nova, llamado Los Pec que integraba con sus compañeros Gilberto Sánchez y Enrique Herrera. Con este grupo debutó el 21 de marzo de 1966 en el centro nocturno Café Semiramis, pero con altibajos, ya que el grupo no siempre obtenía trabajo allí. Después de pasar por otros centros nocturnos, en 1967, en el local del Apache 14, donde lo escuchó el compositor y productor discográfico Rubén Fuentes, gracias a lo cual obtuvo un contrato con la filial mexicana del sello mundial RCA Víctor, hoy Sony BMG. La única condición para la firma del nuevo contrato consistía en que, para que el lanzamiento surtiera efecto, debía dejar de presentarse en centros nocturnos, durante varios meses. Esa fue una decisión muy dura para José, cuyo único sustento y el de su familia provenía precisamente de esas presentaciones. Aunque nuevamente su situación económica volvía a ser precaria, su madre lo apoyó en su intento artístico, abriendo un pequeño restaurante, y él volvió a grabar su primer álbum con la RCA Víctor en 1969. Entró al estudio de RCA Víctor en la Ciudad de México y, bajo la supervisión de los compositores Rubén Fuentes y Armando Manzanero, editó su primer álbum LP en 1969. A pesar de que este LP contenía grandes temas, que luego serían grandes éxitos, como Pero te extraño, Cuidado y sin ella, la disquera no le dio la suficiente promoción, pues consideraba que no era comercial sino muy fino. A partir de este LP, José Sosa adoptó como pseudónimo artístico José José. El primer José por su primer nombre y el otro, por su padre, quien había muerto en 1968, víctima del alcoholismo. Ese mismo año se convirtió en un cantante de una voz prodigiosa, tras el lanzamiento de su primer éxito. La nave del olvido, escrita por el compositor argentino Dino Ramos, grabada en octubre de 1969 y presentada en diciembre del mismo año, que se convertiría en su carta de presentación. El triste y el segundo festival de la canción latina. El 15 de marzo de 1970, participó con el tema El Triste, de Roberto Cantoral García, y dos, de Güello Rivas, en representación de México en el segundo festival de la canción latina, predecesora del festival OTI, donde obtuvo el tercer lugar ante el público, que colmó el teatro ferrocarrilero de la Ciudad de México. La ganadora fue, sin embargo, Cansao de Amor e Paz, interpretada por la representación de Brasil, Claudia Brasil, y el segundo lugar, con los brazos cruzados, interpretada por Mirla Castellanos, en representación de Venezuela. El propio José José declaró, en una rueda de prensa, que esta última había sido la real ganadora del festival. Debido a que este evento se transmitió al mundo vía satélite, El Triste tuvo una gran aceptación entre los presentes, incluidos Angélica María, Alberto Vázquez, Raúl Vale y Marco Antonio Muñiz. La melodía se convirtió inmediatamente en un gran éxito internacional, lo que le permitió al artista iniciar sus presentaciones por todo el continente. Tal fue el impacto de la canción, que se editó en países como Rusia, Japón e Israel. José José Jamás participó en el gran premio de la canción Iberoamérica, OTI, ya que este se celebró por primera vez el 25 de noviembre de 1972 en España, y su última versión se llevó a cabo el 20 de mayo del 2000. Década de 1970 y sus primeros éxitos. Durante toda la década de 1970, siguió colocándose en el gusto del público latinoamericano con canciones como Es que te quiero, vive, el príncipe y todo es amor, entre otras. En abril de 1970, viajó a Los Ángeles, California, a recibir su primer disco de oro. La rápida llegada de la fama y el éxito le hicieron caer en el alcoholismo. Gracias a su madre, que lo hizo internar en un centro de adicciones, superó este trance difícil, y en 1971 retomó su actividad. Incursionó en la actuación con la película Buscando una sonrisa, con Nadia Milton, que es el nombre del álbum que grabó en 1971. Grabó las películas Un sueño de amor, con Verónica Castro y Sasa Montenegro, en 1972, y La Carrera del Millón, con Nubia Martí, en 1973, y cerró así su paso por el cine de la década de 1970. Mientras tanto, su disquera Arca Víctor ya no lo apoyó como antes, por lo que ya no renovó su contrato. En 1976, grabó su último disco en Arca Víctor, El Príncipe, que contenía un sencillo de Manolo Marroquín con el mismo título. Este tema hizo que se le bautizara, a partir de entonces, como El Príncipe de la Canción. En 1977, firmó contrato con una nueva disquera, Ariola, cuyo catálogo hoy forma parte de Sony BMG, que recién iniciaba operaciones en México. Con esta nueva empresa, se consagró con la producción Reencuentro, 1977, de la cual se convierten en éxitos temas como Gavilano Paloma, Buenos Días, Amor y el Amar y el Querer, con la cual obtuvo discos de oro y de platino, en lo que fue su primer trabajo con el productor y compositor español Rafael Pérez Botija. Lo mismo ocurrió con sus álbumes Volcán y lo Pasado, Pasado, 1978, en el cual se incluyeron algunos temas del cantante y compositor Juan Gabriel, así como el tema Almohada, de Adán Torres, de Nicaragua, y los éxitos. Si me dejas ahora, donde vas e insaciable amante, del cantautor español Camilo Sesto. Más tarde, el catálogo de sus obras con Reca Víctor se fusionó con el de Ariola, al realizarse la compra de las operaciones disqueras de ambas empresas por parte de la transnacional BMG, años después. Década de 1980. José José inició una década que lo vería en su máximo esplendor, pero cuyo final estaría marcado por un deterioro notable en su salud y en su voz. En 1980, grabó Amor a Amor, bajo la dirección de Rafael Pérez Botija, y realizó giras por los principales escenarios de Estados Unidos, México y toda América Latina. Con este LP, consiguió ventas por más de un millón y medio de unidades. En 1981, grabó dos discos. Romántico, un disco de Boleros, y Gracias. El año siguiente, salió a la venta el disco 20 Triunfadoras de José José, un recopilatorio de sus éxitos hasta ese momento. SLP contenía las nuevas versiones del Triste y La Nave del Olvido, canciones que vieron nacer a José José como cantante internacional. Este disco fue uno de los más exitosos del cantante, ya que se consiguió mucho dinero con poco trabajo, eran canciones grabadas anteriormente, pues logró altas ventas de copias. Ese mismo año, grabó el álbum Mi Vida, con la asesoría de Rafael Pérez Botija. El disco obtuvo seis discos de oro y uno de platino por los más de 2.400.000 copias vendidas a nivel nacional y latinoamérica. Nueve otros compositores que marcaron huella en el estilo de José José, fueron sus amigos José María Napoleón, con temas como Mientras llueve, Tu primera vez y lo que no fue no será, así como el español Camilo Blanes, más conocido como Camilo Sesto, con temas como Si me dejas ahora, Insaciable amante y Dónde vas, entre otros. José José interpretó el tema como fue. De la telenovela Monte Calvario, en México. En 1983, grabó en España su más exitoso álbum Secretos, bajo la producción y realización del compositor español Manuel Alejandro. Se trató de la producción más vendida en la carrera del cantante, del compositor y de la historia de la música en México, y este material logró vender más de 2 millones de copias en las primeras semanas de su lanzamiento y, hasta la fecha, más de 11 millones de discos vendidos. Nueve José José logró colocar Secretos por más de 40 semanas en el primer lugar del hit paré y de la lista de Billboard en casi todos los países de habla hispana además de Estados Unidos, lo que puso al cantante como el mexicano más exitoso en la historia de la música, además de que dicha producción significó la cúspide en la trayectoria del intérprete. Fue el primer cantante latino en hacer vídeos de las canciones de su álbum, como lo dudo, cuando vayas conmigo, voy a llenarte toda, a esa, quiero perderme contigo, lágrimas, etc. Secretos fue nominado al Best Latin Pop Performance en los Grammy Awards de 1985. Con este disco, El Príncipe de la Canción, se hizo merecedor a 22 discos de oro y platino por sus altas ventas. Así, El Príncipe de la Canción se colocó como el cantante latinoamericano más influyente, exitoso y cotizado de esa época. En 1984, después del éxito de su disco anterior, grabó Reflexiones, otro álbum millonario, ya que logró la cantidad de casi 3 millones de copias vendidas y varios discos de oro y platino. Grabó duetos con Lanny Hall, el tema Te Quiero Así, y con José Feliciano, el tema por ella, para el próximo año de 1985, temas solo incluidos en los álbumes de los artistas ya nombrados y que fueron éxitos de ventas. A principios de 1985, José José es invitado a participar en la versión latina de Where Are The World, con la canción Cantaré Cantarás, en los estudios Critería de Miami, Estados Unidos, junto a otros grandes de la canción como Plácido Domingo, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Luis Rodríguez El Puma, Don Pedro Vargas y varios artistas más. Ese mismo año salió a la venta Promesas, que resulta otro disco con más de 2 millones de copias vendidas y giras internacionales. En 1985, se estrena su película autobiográfica Gavilano Paloma. El estreno de la cinta coincidió con el terremoto de México, 19 de septiembre de 1985, por lo que el filme no tuvo el éxito esperado en su país. En el resto de Hispanoamérica, la cinta y su correspondiente soundtrackomónimo, tuvo gran éxito y catapultó a sus producciones secretos y reflexiones nuevamente a los primeros lugares de ventas. En 1986 graba la canción Saliendo Adelante, en homenaje a las víctimas del terremoto de México. A finales de 1985, volvió al estudio de grabación con Rafael Pérez Botija y grabó con él, su álbum Promesas, de donde salieron los éxitos. Me vas a echar de menos, lástima, tú me estás volviendo loco y más. En 1986, grabó Siempre Contigo, de la mano del productor español Paco Cepero, logrando vender un millón de copias, a pesar de la negativa de su representante de que ese disco saliera al mercado, pues lo consideraba diferente. En 1987, se estrenó Soy Así, con el cual logró un éxito mayor con más de un millón y medio de copias vendidas. El último disco que grabaría con su mejor compositor, Rafael Pérez Botija y en donde dedica una canción biográfica a quienes enfrentan problemas de adicción en su vida. Cinco minutos. Los sencillos fueron En esos años José José se presentó en el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York, en los casinos más importantes de Las Vegas y Atlantic City, inclusive en 1987 hizo una gira por países tan lejanos como Arabia Saudita e Israel, donde visitó las ciudades de Jerusalén y Abu Dhabi. En 1988, José José incursiona nuevamente en el cine con la película Sabor a mí interpretando al afamado compositor mexicano Álvaro Carrillo, coprotagonizada Angélica Aragón y Jorge Ortiz de Pinedo. De esta película se desprendió un LP con la música original, todas composiciones del fallecido Álvaro Carrillo, con temas ya consagrados como Sabor a mí, La mentira, Seguiré mi viaje, Cancionero, entre otras. El éxito de José José continúa en 1989 con su disco ¿Qué es el amor?, el cual obtuvo tres discos de oro y seis de platino por las más de 1,200,000 copias vendidas. Los éxitos fueron Él, Piel de Azúcar y Como Tú. Logra presentarse en la Plaza de Toros México con llenos apoteósicos en sus dos presentaciones y con una recuperación notable en su voz luego de episodios constantes de Ronquera. Década de 1990 En 1990, para festejar sus primeros 25 años de carrera, el presentador Raúl Velasco en su show televisado Siempre en Domingo organizó un homenaje en su honor, en el cual participaron artistas como Libertad Lamarque, Valeria Lynch, Verónica Castro, Pepe Jara, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández y Guadalupe Pineda, entre otros. El programa tuvo seis horas de duración y fue tal su éxito que se retransmitió en tres ocasiones. El mismo año, la disquera Ariola BMG lanzó un álbum doble en homenaje a sus primeros 25 años de carrera. A partir de la década de 1990, se vuelven muy notorios los problemas con su voz, debido a su incesante actividad por más de 20 años, los problemas de salud, al abuso del alcohol y de otras sustancias. Nuevamente rompió el récord de ventas con su álbum en las buenas, y en las malas, y logra ubicar el tema principal del disco, Amnesia, de Dino Ramos, en el primer lugar de la lista de éxitos de la famosa revista Billboard por varias semanas. El álbum fue un suceso, vendiendo más de 3 millones de copias. Su éxito se remontó a los niveles de El Éxito de Secretos, que ningún álbum posterior a éste, había logrado conseguir. En 1991, se divorcia por segunda vez, y recae en el alcoholismo durante 1992 y 1993. Durante estos años alcanzó una vez más la cima del éxito con el álbum 40 y 20, y entró nuevamente con fuerza a competir por el primer lugar, de la mano del compositor argentino Roberto Lili. Para entonces con la cifra de 800.000 copias vendidas, alcanzó el primer lugar de las listas, a las dos semanas y media de su lanzamiento. Es el disco más sentido de José José, donde cantaba canciones donde trataba de plasmar el dolor de su divorcio y las traiciones que había recibido. Y debido a su crisis alcohólica, fue una gira para él de despedida de su público. En 1993, después de tocar fondo en temas del alcoholismo y con ayuda de grandes amigos como el periodista Ricardo Rocha y Tina Galindo entre otros, se interna voluntariamente en el Centro de Rehabilitación y Universidad de Iselden en Minnesota, Estados Unidos, con la ayuda de su hoy viuda, Sarita Salazar. Desde ese momento no volvió a beber. En 1994, regresó al éxito con el álbum Grandeza Mexicana, el cual marcó un episodio importante en la carrera de José José ya que vuelve a hacer mancuerna con el compositor Manuel Alejandro quien 11 años atrás había grabado su más exitoso álbum Secretos. Con este álbum, Grandeza Mexicana, logró vender más de un millón de copias. En este LP hace dos duetos. Uno con su hijo José Joel, cantando La Fuerza de la Sangre, y otro con el propio Manuel Alejandro, con el que cantó José y Manuel. En enero de 1995, José comenzaría la filmación del último largometraje protagónico de su carrera, el drama semi-autobiográfico Perdóname Todo, al lado de Alejandra Ábalos, Claudio Broc y Sergio Jiménez, mismo filme que se convertiría en un importante éxito de taquilla, y en el primer proyecto producido tras la nueva reforma en materia de la cultura y las artes por parte del gobierno federal mexicano. 1011 poco después, José entró al estudio de grabación nuevamente para publicar Mujeriego, con el que obtiene discos de oro y platino, y logra ubicar en el top ten latino los sencillos Mujeriego y no valió la pena. Alcanzando nuevamente cifras récords de ventas. En 1998, graba el álbum Distancia, producido por Roberto Libby, del cual lograron los primeros lugares el éxito. El siglo XXI. Estrella de fama en Hollywood, asignada a José José. En 2001, enfrentando un derrame pleural, grabó la producción discográfica Tenampa, disco completamente producido por el cantante y compositor Juan Gabriel, que a nivel mundial logró vender más de medio millón de copias. Su última grabación original, que fue duramente criticada porque su voz estaba seriamente dañada, pero que el amor del público acogió con agrado a pesar de las circunstancias. En 2003, su disquera BMG lanzó una colección de tres álbumes titulada El Príncipe con trío con algunos de sus éxitos, grabados entre 1969 y 1983, separados del acompañamiento original, remasterizados y con el acompañamiento del grupo Los Tres Caballeros de Chamín Correa, con la asistencia del músico y compositor español Rafael Pérez Botija, quien dirigió algunas de las grabaciones originales y compuso la mayoría de dichos temas. Esta colección de álbumes de concepto nuevamente le permitió alcanzar el éxito rotundo en ventas. Ese mismo año, se le otorga a la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, haciendo justo honor a su carrera, poniéndolo a la par de otros grandes exponentes de la música, el cine y la televisión mundial. Estatua de José José en Azcapotzalco, Ciudad de México, de donde es originario. Por su trayectoria artística, el mes de octubre de 2005 la Academia le otorgó el premio Grammy en reconocimiento a su exitosa carrera como cantante. En los años anteriores había sido nominado nueve veces por sus éxitos. En el año 2006 es convocado por Televisa para formar parte del elenco de la telenovela La Fea Más Bella, una versión mexicana de la exitosa telenovela colombiana Betty La Fea, donde comparte créditos con Angélica María, Jaime Camil y Angélica Vale, entre otras estrellas. Por su papel en esta telenovela, obtiene el máximo premio a la actuación por el mejor actor de reparto, otorgado por la revista Binovelas. En 2007 fue objeto de varios reconocimientos, entre ellos un busto y una estatua en su ciudad natal, la Ciudad de México. El Congreso y el Senado de los Estados Unidos de América también reconocieron su contribución a la cultura de la humanidad. En mayo de 2007 volvió al primer plano musical con su disco Mis Duetos, el cual inmediatamente entró al top ten de Billboard por subversión en reggaeton de E-mail B, que grabó a dúo con su hija menor, Sarita Sosa, además del tema Aunque vivas con él a dueto con el cantante pop Ray Lee Barba. El 6 de junio de 2007 sufrió una parálisis facial que lo mantuvo alejado varios meses de los escenarios. En febrero de 2008 cumplió 60 años de edad y su casa disquera, la Sony BMG, lanzó una serie de producciones basadas en su impresionante legado de 45 años. Así, se pone a la venta el disco El Príncipe y el Bolero, que en el mes de febrero de 2008 alcanza nuevamente cifras récord de ventas a nivel internacional. En julio de 2008, la Academia de Grabación, Laras, por sus siglas en inglés, le rindió un magno homenaje en Miami, en el cual las más grandes luminarias del momento como David Bisbal, Cristian Castro, Luis Fonsi, Víctor Manuelle, Olga Cañón, Alicia Villarreal, Aventura y Marco Antonio Solís, entre otros, cantan sus canciones. El mes de noviembre de 2008, en la Feria Mundial del Libro en Miami, lanzó su autobiografía, titulada Esta es mi vida, como un testimonio de su lucha contra las adicciones y cómo salió adelante de ellas. En el mismo mes, se presentó en Magno Concierto en Acapulco, con el afamado pianista griego de reconocimiento mundial Jani. El concierto fue grabado y publicado en CD y DVD, obteniendo múltiple platino por sus ventas en la primera semana de su lanzamiento. El 19 de noviembre de 2008, José José recibió la estrella de la fama en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Nevada. Durante los últimos meses de 2008, se dedicó a una gira para promocionar su libro autobiográfico por toda América, llegando nuevamente al primer lugar en ventas, en esta ocasión, de su libro, el cual fue presentado en la Feria Mundial del Libro en Miami y en la Feria Internacional del Libro de México. A partir de este año, regresa con fuerza a los escenarios motivado por una sensible mejoría en su voz, que le permite realizar conciertos en Estados Unidos y Centroamérica, y posteriormente en ciudades de México. Un periodo que él mismo describe como un sueño poder cantar como antes, a base de fuertes tratamientos antes de subir al escenario. Esto fue posible entre 2008 y 2014. Del 10 al 15 de febrero de 2009 se presentó en Ecuador, reuniendo a más de 5.000 personas. Posteriormente ha continuado una extensa gira que lo ha llevado a varios países, como República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. El 13 de junio de 2009 fue homenajeado en el majestuoso United Palace de la ciudad de Nueva York, por un grupo de cantantes como Cristian Castro, Ángela Carrasco, La Mafia, Ruby Pérez, Sergio Hernández, entre otros intérpretes de la música latina. En 2010 salió a la venta el disco José José Ranchero, un disco de concepto con sus más grandes éxitos con acompañamiento de mariachi, el cual ha logrado altas ventas. En 2010 participa en una canción por el Bicentenario de México, 3.000 Amaneceres, al lado de Marco Antonio Muñiz, María Victoria, Armando Manzanero y Olivia Gorra. En el 2011 continuó su gira llamada El Regreso del Príncipe, motivada por la notable mejoría en la calidad de su voz, en la que recorrerió los más importantes escenarios de Centro y Sudamérica, además de Estados Unidos y México. El 10 de marzo de este mismo año la estación radiofónica Radio Felicidad Mills y 180 AM de Grupo ASIR, proclamó de manera oficial ante los demás medios de comunicación que José José es la imagen de dicha estación. En años recientes, su sello discográfico, Sony, editó algunos discos en homenaje a sus más de 54 años de carrera, entre ellos, Duetos 1 y 2, Big Band, entre otros. Asimismo, los rockeros más reconocidos en la música latina reeditaron su álbum Tributo y lanzaron Tributo 2 con nuevas versiones y covers de sus grandes éxitos. Trascendencia artística. Se estima que José José ha vendido más de 80 millones de discos en sus 55 años de carrera. En México, según las estadísticas discográficas, su álbum Secretos es el más exitoso con más de 11 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 1983 y reedición en 2013 cuando se celebraron los 30 años de su lanzamiento. En toda Hispanoamérica es considerado el cantante más importante de la música romántica. Entre 1980 y 1983 vivió temporadas magistrales en el patio de la Ciudad de México, donde cada presentación mostraba una interpretación extraordinaria de sus éxitos, el manejo de su voz y respiración y el contacto con su público. Esas presentaciones se han convertido ya en leyenda. También en esos años fueron dadas sus presentaciones más importantes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, llegando a reunir 42 000 personas en una semana. Durante la promoción de Secretos en 1984, la cantidad de presentaciones y conciertos fue prácticamente de todos los días, debido al éxito arrasador de esa grabación. Entre 1985 y 1986 consiguió registrar localidades agotadas en el Madison Square Garden y en el Radio City Music Hall de Nueva York, así como en el Pabellón de Chicago en 2002 y en las Dunas de Las Vegas. Además de esto, es uno de los pocos cantantes mexicanos que puede presumir de haber abarrotado la monumental Plaza de Toros México en dos ocasiones, durante dos magnos conciertos ofrecidos en 1989, logrando cantar para 100 000 personas. En 1998 fue editado un disco llamado Un Tributo, a José José, en el que participan varias bandas y solistas, como los cantantes de la ley, Fobia, Julieta Venegas, Molotov y Jumbo, entre otros, y artistas de rock mexicanos en el que, en su honor, interpretan sus canciones cada uno en su muy particular estilo. Con esto se pretendió que generaciones más jóvenes conozcan la trayectoria de José José, a través de un programa especial transmitido a nivel mundial por la cadena MTV. A lo largo de su carrera de más de 55 años, ha alcanzado los más grandes premios a los que puede aspirar un cantante profesional. Grammy. Grammy Latino. Premios El Heraldo de México. Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en el Paseo de la Fama de Las Vegas, estrella en el Paseo de la Fama en Cuernavaca y otras ciudades de México y diversos reconocimientos a nivel mundial, pero el reconocimiento más importante es el amor y respeto de millones de seguidores de todas las edades que por generaciones enteras han cultivado la tradición de escuchar su música. Entre sus amistades más importantes se cuentan el tenor español Plácido Domingo, Frank Sinatra, Rocío Durcal, Olga Guillot, Álvaro Carrillo, Rubén Fuentes, Raúl Velasco, Paul Anca, Manuel Alejandro, Julio Iglesias, Rafael, Rafael Pérez Botija, Armando Manzanero, Marco Antonio Solís, Marco Antonio Muniz, Roberto Cantoral, Camilo Sesto, Lani Hol, Juan Gabriel, Vicente Fernández, José María Napoleón, Pepe Jara, Jondi Laboriel, José Feliciano, Francisco Céspedes, Alejandro Jaén, entre muchas otras personalidades. José José posee una voz de barítono de rango completo con un timbre ligero y muy buenos agudos, aunque existe constante debate sobre si es tenor por sus notas altas, su voz de cabeza tiene más fuerza y no llega al sí o do de pecho, B4 y C5 respectivamente, propios de un tenor. La nota más baja de José José en estudio de grabación se da en la canción Es un Ángel, cubriendo la nota musical G2, Sol 2. Su nota más alta, en estudio, se encuentra en la canción Ella es así de 1970, donde cubre la nota musical A4, la 4. El rango vocal de José José abarcaba desde un G2, Sol 2, A4, la 4, en voz de pecho, es decir, abarcaba 2, 1, octavas exactas. La nota más alta en falsete la brinda en la canción Amor para los dos. En la nota final, cubre un B4, C4, teniendo así un rango vocal de G2, Sol 2, B4, C4, contando el mencionado falsete, su rango vocal cubre las dos, dos, octavas. La voz de José José se ubica generalmente entre un G3, Sol 3, E4, Mi4, rango apreciable en grabaciones como Gavilano Paloma, Almohada, Volcán, Quiero perderme contigo, seré, buenos días amor, amor amor, lo dudo, el amar y el querer, entre otras. Una de las cualidades más peculiares de su voz, es su manejo de la respiración y su capacidad pulmonar, esto al sostener notas por largo tiempo sin desafinar, perder potencia o mostrar alguna señal de asfixia, generalmente en voz media y voz de pecho. Como tenor, José José tenía la habilidad de cubrir todas las notas posibles en voz de pecho. Sus características técnicas son asombrosas, siendo esto de destacarse, ya que se habla de un cantante empírico, que jamás llevó estudios musicales formales en un conservatorio. Su afinación es prácticamente perfecta en todas sus grabaciones discográficas. Entre los artistas de mayor renombre que han grabado las canciones de José José, se incluyen Se casó en 1970 con la actriz Natalia Kiki Herrera Calles, nieta del presidente Plutarco Elías Calles, y se divorciaron en el año 1976. Ella falleció en un accidente automovilístico en México de AF el 11 de noviembre de 1983. Durante la década de 1970 comenzó una relación con Ana Elena Noreña, conocida como Anel, pero se separaron varios meses después 13. En 1974, luego de su separación de Kiki, volvió a relacionarse con Anel, ella quedó embarazada, y se casaron en 1976. Tuvo dos hijos con Anel, su primogénito, José Joel Sosa Noreña, conocido como José Joel, y Marisol Estrella Margarita Elena. Su matrimonio con Anel terminó en divorcio en 1990, debido a problemas derivados de los manejos fraudulento de sus ganancias como cantante por parte de su manager y cuñado. Todo esto está explicado en su autobiografía Esta es mi vida. En el año 1995, después de su rehabilitación, contrajo matrimonio por tercera vez, esta vez con la cubana Sarita Salazar, quien fue su esposa y su manager hasta el momento de su muerte. Sarita Sosa, quien nació el 22 de julio de ese mismo año, es la hija de ambos. Sarita Salazar es nieta de Abel Salazar, gran actor, productor y director de cine de la época de oro del cine mexicano. José José ha sufrido de varios problemas de salud durante toda su carrera, debido a esos problemas, apareció constantemente en los medios de comunicación. En 1972, sufrió de un caso grave de neumonía, y su diafragma torácico sufrió una parálisis, la enfermedad casi deteriora por completo su voz, su carrera y su vida. Se recuperó después de pasar por meses de tratamiento basado en ejercicios de respiración, pero uno de sus pulmones se dañó permanentemente. 14 a finales de 1980, fue sometido a varias operaciones en sus cuerdas vocales como consecuencia de la utilización excesiva de cortisol, alcohol y la falta de descanso después de sus conciertos. José José vivió graves consecuencias derivados de su problema con el alcoholismo, ya que su salud fue deteriorándose durante la década de 1990. Una de las tantas consecuencias fue la diabetes que desarrolló. En 2001, se le diagnosticó en fisema 15 el efecto del alcoholismo, el abuso de cortisol y su hernia de hiato, no solo afectaron su capacidad para cantar, sino también para hablar. 16 en 2007, sufrió parálisis de Bell. Como resultado de todos esos problemas, tuvo que enfrentar una depresión muy grave en los últimos años. José José luchó con una retinopatía diabética en uno de sus ojos y se sometió a una operación para la misma. 17 asimismo, ha declarado que le fue diagnosticada la enfermedad de Lime la cual habría desencadenado la parálisis facial y problemas relacionados con su voz. En noviembre de 2008, su esposa Sarita Salazar sufrió una hemorragia cerebral debido a un aneurisma, 18 lo cual la tuvo al borde de la muerte, pero se recuperó notablemente. El 24 de marzo de 2017 a través de un comunicado en video, José José informó a la comunidad internacional que padece un tumor cancerígeno en el páncreas e inició el tratamiento de este, con base en quimioterapias. José José continuó brindando conciertos y haciendo presentaciones por el continente americano hasta el año 2015-19. José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Omestead, Florida en Estados Unidos por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía.